Para Daniel Marrufo Villa, líder de la unidad de negocio de aves del laboratorio Sanfer y ASA, haber participado en el congreso ABEM fue muy importante, porque se presentaron temas relevantes para el sector avícola. Influenza aviar y la enfermedad de Newcastle son tópicos que han impactado de forma histórica a la avicultura en México. Dos enfermedades de gran importancia a nivel mundial y bueno, del cual existe mucho interés por parte de nuestra audiencia que hoy tuvimos. Fue una respuesta muy positiva y eso refleja el interés que en México hay sobre estas dos enfermedades. En 2016, el inventario nacional en México era de más de 549 millones de aves, entre gallinas ponedoras y pollos de engorda. Y debido a la importancia que tiene México en la producción tanto de carne de pollo como de huevo para plato, desde Sanfer y ASA saben que el controlar ambas enfermedades es fundamental. Y bueno, entendemos la gran importancia que tiene para los clientes, los avicultores, los productores, estas dos enfermedades. El laboratorio, además de hacer presencia en uno de los eventos más importantes relacionados con los médicos aviespecialistas, ofertó un par de charlas en donde si bien el tema fue hablar de ambas afectaciones, también se abundó en cuál es la propuesta que ellos presentan para apoyar la producción avícola. En el caso de influenza aviar contamos con vacunas emulsionadas inactivadas, tanto para el control de la influenza aviar H5N2 como H7N3. Y en el caso de la enfermedad de Newcastle contamos con vacunas emulsionadas del genotipo 5 y también vacunas vivas del genotipo 5, la única en el mercado, llamada Genovax. El precongreso organizado por el laboratorio en la décima primera edición del Congreso ABEM, estuvo encabezado por la doctora Magda Scorcia, quien habló de la relación que guarda la influenza aviar, las aves de postura comercial y los antioxidantes. Todavía no tenemos nada claro con lo que son los antioxidantes, es parte de los resultados que les vine a presentar y creo que dejo abierta la oportunidad para que se siga investigando en este rubro. Es un virus que día a día nos enseña algo nuevo y es ir aprendiendo con él. Durante su ponencia, la doctora resaltó que todavía no se tienen resultados para encontrar una solución en contra de la gripe aviar, haciendo falta todavía mucha investigación por delante en busca de una herramienta más eficaz. Yo creo que es buscar la vacuna homogénea ideal, concentración antigénica ideal, sumado con bioseguridad, sumado con antioxidantes. En la segunda parte del precongreso, el doctor Ángel Eduardo Absalón explicó en su ponencia cuáles son las realidades y los mitos de la enfermedad de Newcastle. Que hay hechos indiscutibles relacionados con la protección en las aves que tienen que ver con que todas las vacunas en este momento, todas las vacunas que se venden en México son capaces de proteger al 100% contra la mortalidad en las aves bajo condiciones de laboratorio. Afección que inclusive piensa puede estar quedando erradicada en breve del territorio nacional. Este punto que mencioné durante la charla ante la posibilidad de erradicar el virus tiene que ver un poco con eso, a que ahora tenemos tecnologías que hace 30 o 40 años no tenemos, como las vacunas vectorizadas, por ejemplo, las vacunas recombinantes. Para finalizar, el doctor en biología experimental del IPN reconoció que la salud de las aves es bastante importante debido a que es la proteína animal más económica en comparación con los bovinos y porcinos, lo que la hace más accesible a la población y generando costos de producción más bajos. Recordemos que México ocupa el primer lugar en consumo de huevo a nivel mundial. La ciencia que se ha desarrollado alrededor de la avicultura a través de vacunas, suplementos alimenticios y todos los desarrollos que las diferentes compañías han aportado a la avicultura nacional han favorecido justo eso, que los precios se mantengan accesibles a todos los mexicanos. Amigos de Avicultura MX, para finalizar, el mismo Daniel Marrufo invitó a todos los responsables de la sanidad avícola en las explotaciones a que conozcan la oferta que presentan como una alternativa de solución ante estas dos enfermedades. Los invitamos a que no le pierdan la pista a este laboratorio, porque seguramente habrá algún producto que se adapte a sus necesidades de producción. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Bueno, invitamos a todos nuestros clientes y potenciales a que conozcan nuestra línea de productos para constatar que esos biológicos están funcionando correctamente en el campo y son una verdadera alternativa de solución a sus problemas.